La épica continúa con los participantes de la primera generación de combate. Jóvenes que llegaron para defender los colores de su equipo, pero también para demostrar todo lo que podían dar y hasta dónde conseguían llegar. Comienza este juego que es un juego nuevo y que lleva por nombre... Almohadas Flotadoras. Almohadas Flotadoras estreno en ese momento. Al comenzar el juego, los participantes deberán atravesar saltando la escalera horizontal ubicada al borde de la piscina. Luego, cruzarán la misma haciendo equilibrio sobre los círculos flotantes. Al llegar del otro lado de la pileta, el primero que toque la campana sumará un punto para su equipo. Y nuestro saludo a Laurita, que era la locutora de combate. Señoras y señores, cinco participantes, entonces tienen que... A ver, repasamos lo básico, lo acabamos de explicar, pero una vez más. Todas las almohadas tienen que ser pisadas, tienen que pasar por el circuito este de metal, mal llamado escalera, y después al volver por todas las almohadas, campanazo. ¿Está claro? ¿Entendido? ¿Entendido, Congo? ¿Entendido, Nahuel? ¿Entendido? ¿Dedo arriba? A ver. Estreno en ese momento, decíamos, primera vez que se jugaba esto. Muy bien ese instructivo. Han entendido bien el juego y lo hacen. ¡Vaya! Campana no le importó nada los segundos que había perdido en el inicio. Perfecto, volvió. Ahí vemos la repetición. Trabajo de equilibrio. Trabajo. Parece fácil, pero no lo es. Ahí estaba firme para el campanazo. Ahora sí, entonces, turno de las mujeres, Micaela y Juliana, salen cuando yo diga que esto es combate. Velocidad y trabajo de fuerza. Es doble el trabajo que hay que hacer, es equilibrio y es fuerza. Estamos reviviendo esta primera vez de este juego en combate. Luego fue un clásico excelente, excelente, Biciconte. Realmente una actitud deportiva increíble. El equipo verde sin despeinarse. Parece que lo hubieran hecho mil veces antes. El equipo verde, que parece que escuchó lo que decíamos. Ahí está la repetición. Mirá, sola, tranquila, como caminando una tarde, mirando vidrieras. Y ahí, campanazo para el equipo verde. Recordemos que el equipo rojo... Upa. Macará. Tiene que ganar, creo yo, esta es mi opinión. Esta semana tendría que no perder participantes, porque de lo contrario, hay cambios. De lo contrario, habrá compensación. Lo vamos a explicar más tarde. ¿Qué dice Fierita? Claro, está explicando algo que luego sucedería. Asegurarse un participante más. Momento de Sergio y Maxi, que saldrán cuando yo diga, esto es combate. Llegan juntos, parejo, cerca del final los dos. Un cuadrante adelante, Maxi. Y Maxi entra el agua. La altura... Mano, mano, mano y no va, mano y no va, mano y no va, mano y no va, mano. Mano y no va, tiene que continuar. Siguen jugando, siguen jugando, porque al tocar el agua con la... Se la dio en la pera, eh. ¡Mano, mano, mano! ¡Campana! ¡Ah! ¡Campana para Maxi! Hubo momentos de tensión, porque no puede tocar el agua con la mano. Veamos la repetición. Ahí cae Sergio, cuando le quedaba nada, cuando estaba por llegar. ¡Ah! Sí. Llega y mete campanazo. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo. Yo lo sé, ya están... Espera un minuto, están tranquilos, están... Me parece que están un poco... ¿Qué pasa, muñeco? ¡Opa! Un italiano, por ejemplo, ¿cómo hablaría en italiano, Johnny Brau? Ah, no, 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 no. La destreza actoral de Leandro Pena. Me saludaba a mi amigo el jefe. ¿Cómo está, jefe? ¿Cómo le va, señor? Bueno. Muy bien, recordemos... Habla el jefe. La voz de la autoridad, lo que dice el jefe pasa. Y si este juego es al mejor de cinco y el equipo verde ya hizo tres, ¿qué significa eso, jefe? ¿Y usted qué cree, señor? Que el ganador es el equipo... ¡Verde! Efectivamente, ¿eh? Tenían razón, equipo verde ganando... Yo no puedo ni pronunciar palabra. Sin despeinarse, ganó el equipo verde. Vengan para este lado. Vemos la repetición. A ver, veamos la repetición. Que vengan, por favor. Micaela, por favor, Micaela. Bueno, parece que en la pileta se te da... Se te da muy bien esto de cuando contábamos tu historia del nado. La otra vez te vimos luchando con las almohadas. Hoy pasando acá. Es como... Como en el agua estás cómoda. Es muy fuerte. Se podría decir igual. La verdad es un juego más de suerte. Y por más que uno lo practique, es el momento. Pero sí, en el agua me siento más cómoda que quizás en el piso. Solo suerte. ¿Hay gente en Mar del Plata pendiente de este programa? Sí, mi familia, amigos, todos. ¡Oh! Un gran abrazo a los atlánticos. Entonces, veamos... El lado tierno de Mica Biciconte en sus primeros momentos. Ahí estaba, saltando, buscaba a Juliana. Pero Micaela lo tenía cerca, cerca, cerca. Llega antes. Y ahí es un trámite. Camina como si estuviera caminando por una... Es cierto. Como si estuviera caminando... Divina. Mica Biciconte mostrando su actitud en Primera Generación.